Bueno, a ver, pasáis el examen, a ver cómo la tocáis. Esta tarde no se complica, tengo muchas cosas que hacer. Deja, deja la carpeta, vamos a jugar un poquito, va. Hola, yo soy Nuno Gómez, tengo pocas horas para recortar una equipa portuguesa para jugarmos contra la equipa española de los chaves. Es preciso que llegue Malta. Es preciso que llegue Malta. Estoy a procura de Malta para irnos a España a jugar contra una equipa española. Venimos de bajar 40 sacos de yeso y pesando. Yo fui de portero. Sí, bueno, pues también hace falta, hombre. ¿Eh? A ver, porteros, a ver, calcamento. Venga, ya tenemos al portero, oye. Es importante, ¿no? Creo que conseguí aquí dentro, en esta fábrica, dos jugadores de buena calidad. Que alguno se anima a que salga afuera, ¿de acuerdo? Vámonos, vámonos, venga. Oye, pinchados los tres, ¿de acuerdo? Eh, perfecto, hombre. Cinco o seis ainda, como hacen falta. A mi equipo va a ser para atacar. Eh... El lema es... Podemos sofrer muchos goles, mas tenemos que marcar muchas semanas. ¿Quién es que juega el fútbol de aquí? Se ha ido más tarde. Ahora vamos a entrenar, que es para ir a los 10 jugadores conmigo en España. Mira, este equipo que estaba aquí, la camiseta fuera, venga. El que haga 30 toques está en el equipo. Oh, 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 oh. Ok, chau. Un fichate. 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 Tenemos tres porteros. Muerte súbita. Perdón. Vamos a ganar Portugal, pero sobraos, además. Este es mi equipo. Xavi más diez. ¿Cuál es la mejor cosa en jugar en una equipa de fútbol? ¿Sabes que es más de un parque de goles? Creo que es ganar los jugadores. ¿Está Portugal, ahí? Es para la montar la calle, ¿eh? Como está el tema, ¿eh? Bien, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan!